Hay quienes ya disfrutan el desafío de la década. Como el señor Ernesto Vázquez que se hizo acreedor a un automóvil de superlujo. Y el señor Jorge Rivera Vera. Y la señorita Maritza López Castillo que ganaron un automóvil último modelo. Usted también haga todas sus compras y consumos con su tarjeta Vancomer y gane fabulosos automóviles. Ya lo sabe, con las tarjetas Vancomer, todo marcha sobre ruedas.